Quítate el pelo de la cara, ya está en gris el mundo detrás de esa mirada Pésame la boca tan despacio, quiero notar la humedad de tus labios Sueño con las curvas de tu cuerpo, a medio camino, variando mi desierto Lítate suave por mi cama, deseo que esta vez no sea con la almohada Ya no existe lugar donde poderlo lograr, déjalo de mi puerta y búscate otra causa Desbarrabo de pasiones cuando me acuesto contigo Noche ardiente el deseo, la caricia, un sueño Noche ardiente el deseo Con el sol se pone la mañana Despertar esa chica y fuera de mi casa Vuelve a quitarte el pelo de la cara Lo que pasó ayer, volverá a pasar mañana Ya no existe lugar donde poderlo lograr, déjalo de mi puerta y búscate otra causa Esparrabo de pasiones cuando me acuesto contigo Noche ardiente el deseo, la caricia, un sueño Paso toda la noche, vendido a tus encantos de mujer Bendiciendo tus caricias, dejando que me puedas ver Noche ardiente el deseo, la caricia, un sueño La caricia, un sueño Gracias.